¡Elefante! 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 ¡Me tengo que hacer suave a las manos! No, es que estamos hoy. Hoy es una mañana muy movida, Ufa. No me digas que son estas flores locas. Tú no sabes la cochita que está azul con ese color. Hay como desamores. Ah, sí, en una cosa. Hicimos un tema con mi hermana. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Nacho? ¡Ay, me la vi ya! ¡Me lo digo, Ufa! Cuéntame qué pasa en el mundo de Susana ayer. Susana, Susana divina. Exactamente. Ya la vi. Elefante blanco, muy buena. ¿Te gustó la de trapero? Muy fuerte, muy fuerte, pero muy interesante. ¿Es fuerte? Sí, porque una villa, ¿no? Una cosa. Sí, la filmaron, se dio oculta, está fuertísima. Pero lo que te digo... Él hace de culo de sacerdote. Él hace de sacerdote de Tercer Mundo. Y ahí está Susana, divina, que lo fue a ver ayer. Siempre. ¿Cómo? En la película no. En la película no, eh. Pero esa amistad con los años deportistas. Además, ella es amiga de Flor, va, de la mujer, los chicos. Ay, Florín, por favor, Florencia, tengo lo que me pediste. Florencia, por favor. ¿Qué no le ves? ¿Qué no le ves eso? No, porque ella está juntando, está juntando dos aves famosos para hacer una, una donación. Ah, me encanta, me encanta. Para una, para una fundación. Así que Florcita, tengo lo que me pediste. Adivina, adivina. Bueno, y... Son muy, son muy de colaboración. Muy buena gente. Muy buena gente los harinos. Bueno, y ayer estaba Florencia Darín y toda la familia, por supuesto. Martina Guzmán y demás. Martina Guzmán, ¿no? El protagonista. El trapero estaba en todos. Ay, pero... Eso me venía. Ay, va tirando para todos. Era la niña de Lori y venía juntos, ¿no? No, la niña Lori que definió de novia. Después te cuento. Dale. No, por todo junto, el tema es que Susana, ¿qué le preguntarán? A la divina. Por Gazala. Por Gazala, todo el mundo quiere saber qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés, Susana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que a esta altura no es solamente qué pasó? No, no. No es solo. El tema es... Hay una amistad y hay una cosa. Yo soy más que todos. ¿Quién? Gazala. No. Hablen de mí. Sí, dice que una persona que... Como le digo no a Susana es... Le dije que no a Susana. Tal cual, tal cual. O sea, él lo que dice es que es más importante que Susana que dinero y que todos. Una persona que factura 20 mil dólares por día en teatro es más importante que todos y llena, por supuesto. Pero lo que pasa es que de verdad nadie puede discutir el éxito maravilloso que está haciendo hace años en el teatro. Ahí está. De verdad no tienen... Lo que pasa es que los otros son tremendos. Siempre se meten en negociaciones. A mearte el asado son mandados a hacerles en canta. Les gusta y ofrecen porque no sé tanta plata. Ese es el tema. Bueno, Gazala me llamaba cada cinco minutos. Me llamaba cada cinco minutos. Dijo, Antonio finalmente se arregló. Así que ahí... Me tuviste por la plata a bailar el mono a veces. Susana que dijo... Frase de Susana. Lo voy a extrañar mucho, pero la televisión es un negocio. ¿Te suena esta frase? Aparte, Susana. Yo te digo, a mí me encanta la dupla con la vieja. Me encantaba. Pero Susana sale y es Susana. Pero por supuesto. Y hay ochenta mil cosas y cosas para contratar. Y Gazala, bueno, ojalá que se nunca. Se la extraña. Yo la extraño, eh. La quiero en los dos mil días. No, no. No te puedo. Domingo, Domingo. Pero no te puedo decir cuándo todavía. Bueno, pero hablando de la niña Loli. Que van a nombrar a tu amiga Mariana. Mariana. Ayer le dije, bueno, pues es que estaba ahí. Sale de novia divina y le aparece de acá. Y aparece... ¡Cacho Castaño! ¡No! ¡Uy! ¡Cachito! ¿Cuándo me lo van a traer a Cacho Castaño? No sean malvados. Era un desfile de tus amigas las peluqueras. Y todas llorando. Empezaron las... ¡Mmm! Por el lado de... ¡Sí! Se mojaban de arriba a debajo. Se mojaban de todos lados. ¡No te creo! Claro, lo que pasa es que Cacho levanta. Poco frío. Riquísimo. ¿Qué te pasó? ¿Te bañaste? ¿La ducha? Bueno, me encantó ese tema. Me encantó. Bueno, el tema entonces es la niña Loli. Enamorada. Jorge no estuvo en el desfile. Pero ella adivina. Le desfiló a Piazza. Que no lo juntaron con Mirta porque... ¿Viste? Un día uno. Un día uno. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que salió la casetilla de prensa? No sé que hubo como un problema. Que salió que estaban... Anunciaban supuestamente el alta de Alí. ¿Era cierto? Sí, no. Lo que pasa es... ¿Te explica esto? Porque la gente por ahí no entiende. ¿Viste? Se confunde. ¿Quién puso esto? Yo estuve el sábado en el desfile. Ahí. Y estaba chiquita. Y estaba Elvira. Y había gente cercana a ella. Que decían que le daban el alta ayer Alí. Parece que Alí, con suerte, está mejor. El hijo de Juana. Sí, con suerte. Pero todavía los médicos, ¿viste? No quieren que se vaya a su casa. Mejor. Bronquiolite. Están esperando. Pero aparte porque en el hospital siempre... Cuida la dueña, cuida la dueña. Cuida la dueña, eh. Cuida la dueña. Ay, es que te vino un día antes. Te vino un día antes. Con tanta cosa. Bueno, otra que estaba enamorada... Yo con el teatro ahora tengo que mirarla por TVC. ¿Viste? En la página de TVC. O sea, que estaba enamorada de Saira Nara. ¿Volvió? No. ¿Se peleó? ¿Se peleó con Vivo Bueno? ¿Será verdad esto que dicen que ella...? ¿Se quiere casar? ¿Se quiere casar? ¿Se quiere casar? ¿Es cierto? Se quiere tener hijitos como Wanda. ¿Viste que Wanda es mala? Porque cada dos minutos te tuitea una foto con los nenes. Sí. ¿Viste? Que están así. Que están así. Que están así. Que están así. Que les salieron de película. Y entonces... Salió... No sé quién salieron esos chicos. No. No. Sí. Max es lindo. De chiquito era lindo el marido. ¿Viste? Son tres varones divinos. Ya tiene el equipo. Está formando. Entonces... Son unos bombones. ¡Ey! 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 En Milán. En Milán, Wanda te mandamos un beso. Valentino, Constantino y Benedicto. Y esos chicos... ¡Ey! ¡Ey! Bueno, el tema es que entonces Zaira... Se tiene casado. Se tiene casado. Mira cómo rápido que es. Pero mira cómo son. Claro. Él tiene que saltar de... Pero a esa chica le van a hacer el estigma que se quiere casar y ya la van a dejar para vestir santo. Bueno. Y tanto dicen que se quiere casar. ¿Y será verdad que le soplaron piqué a Shakira? ¡No! ¡Nada! Me vuelvo el piqueta. Porque es como Silvina Luna que le lleva diez años, viste. ¡Ay! 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 Lo dijo la princesa. ¡Divina Silvina! La vi el otro día con el marido. A mí me encanta la pareja de piqué y de Shakira. Porque salía con el otro nabo con esa flora de piqué. Es la verdad. La dista es más linda. ¿Vos hablar de Antonito? Es un jugador de fútbol. Más entrenado. Igual Antonito le sigue todos los negocios a este tipo. Sí. Bueno, pero el tema... ¿Viste? Como viste por ahora, Rian y Silvia también. Los negocios son los negocios. El amor es el amor. Está bien. Bueno. ¿Es cierto eso? Así dicen. Por ahora, no sé. Bueno. El tema, entonces, te decía que dicen que se la sopló piqué. La papá es Rafael. ¿Te acuerdas de la novia de Leonardo DiCaprio? Esa modelo israelí. ¡Ay, sí! Dice que yo quiero... Otro, Leonardo DiCaprio. El otro día estaba viendo el domingo. Me encantan las películas de celos domingo a la noche. Genial. Bueno, igual me encanta, pero me terminé apostando como a las 2 de la mañana. Te cuento. Esos diamantes de sangre que digo Leonardo DiCaprio pasan los años y te digo... ¡Bam, bam! ¡Bam! Me parece a mí me gustan todos. Estoy quedando mal, Sheila. Estoy quedando peor que vos. Mira. La imagen más deteriorada que Gilda. Es mucho que decir. Es mucho que decir. No, divino. Me encanta. ¿Van a seguir pasando películas, Nacho? ¿Me lo averiguás? ¿Por qué estás tan informado? Te ven la agenda de DiCaprio. No. ¿Y está con él? Parece que ella le descubrió unas fotos en el celular. No sé. No, no, no. Los jugadores que le mandan fotos de chicas, viste, lo comprometen a piqué. Es que los jugadores son... Son malos. Con el pin lo que deben ser ahora. Recuerden con Maxi López hablando de Wanda que nos ve en Milán cuando decían que había unas travestis en otro pin. Viste, mandan cosas. Son malos. Vos tirás cada bomba. Como si no tirás las bombas. No. Lo puedo hacer decir eso. Bueno, y hablando de amores y hablemos un poco de juicio. Eso qué es. No. ¿Alguna pareja nueva? ¿Alguna parejita nueva? Bueno, esta de Pico Monaco y Brenda nos dicen cualquier momento. ¡Ay! Nueva que de Silvana Suárez con un afroamericano. ¡Ay! ¡En la tapa de Ola! ¡En la tapa de Ola! ¡Me encanta! Pensá que fue en mis mundos. Pensá que fue en mis mundos y va a ver esta millonaria. Se la fue a buscar ayer. Ella tiene 53 años. Y con la plata que tiene. Era la única que se le levantó a Mirta. Recordemos esto. Sí, eso. Yo no he visto de vos, Silvana Suárez. Ella le dijo. ¿Cómo? Ah, sí. No sé. Yo soy Mirta. Esperá, empecemos todos. Estaban comiendo en la mesa y eso. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo te digas? Bien. Bien. Bueno, sé que tuviste más pronto entonces. ¡Vos! ¿Vas a hablar de lo que te pasó? ¡Vos! ¿Vos? 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 ¿No me podés preguntar esto? ¿No me podés traer a mi? ¿Cómo acuerdas? ¿Vos no me podés traer a mi? ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa si no la hay que levantar? No se pide. ¡Sí! 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 ¡Nunca toca el botón que tiene que tocar! 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 de vos porque tenés problemas, ahí te levantaste. Entonces, ¿qué entiendo? ¿Vos no me podés hacer esto? Yo no preciso de vos, Silvana Suárez. ¡Qué horror! Hoy sí, hoy con el dedito. Hoy sí, con una cabeza, una camisa de negro. Hoy sí. Eso quedó como el... ¿Qué es la vida? ¿Está viva esa? Te digo, mi mundo. ¿A qué llegamos? ¿A qué mi mundo? 53 años y saca fotos en New York con su novio afroamericano. ¡Ay, qué lindo! 40. No sé si años. Era un dato, 40. No sé de qué era el dato. Me encanta. Fue a la Mundial Teatro el año pasado en Córdoba. Este año no era el año grande. Te fue a ver. Apeña cordobesa, ¿no? ¡Cordobesa! ¡Ay, cómo la... Está excelente. No me olvido. Está igual, está hermosa. Divina. Con este muchacho está. Va a estar contenta. Más contenta que el mundo va a estar mirando. Bueno. Y hablando de Chiquita... Hablando de Chiquita... Volvemos al juicio. Hablándolo, no. Hablamos de Juan en este caso. Volvemos a la estarea... Volvemos a la estarea doméstica y al junto con Lina. ¡Uy, apareció Lina! Sí. ¡Cordobes! No, porque Chiquita dijo que quiere que el juicio, que se metan todos, que hable, viste, también la producción, que hable en los canales, porque no puede ser que solamente le involucre. Bueno, fue Mirta ayer a la audiencia, así que la pospuesta la consiguió. Tiene que tener a la audiencia tranquila, digo... ¿Por qué Juan? Chiquita se le va a solucionar todo. ¿Pero sabés qué? No, porque te iba a contar de su... Contame a alguien alguna. Susana con Rama te iba a contar. ¿Qué? Uruguay. Uruguay. Espera, espera. ¿Qué? Sí. No, no, no. ¿Y entonces? Ah, después te digo mañana, mañana. No, no, Rama no. Vení mañana. ¿Vení mañana? Bueno, mañana. Vení mañana. ¡Vení mañana! Me pide ayudar, quizá me la voy a salvar. Ayer la vi, baila tu corazón. Con su sueño. ¡No se escucha! ¡Acá no se escucha nada! Son lindas como el día en que la conocí. Pero dos días no se desespera. ¡No, Rama! ¡Ay, yo me revozo! ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo puedo creer. ¡Por favor! ¡Ay, yo me revozo! 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 ¿Qué tenemos hoy? ¿Eh? ¿María Antonieta? ¡Ay, la vaina adolescente! ¡Me vuelve loca esa película! ¡Se grabó el marzo de Versailles! ¡Impresionante con esa actriz! ¡Muy! ¡Me vuelvo loca! ¡Vamos a ver esa! ¡Y las tortas fritas! ¿No querías de hoy? ¡Uy, sí! ¡Me encantaría! ¡Me encantan! ¡Y los dejamos mañana con el patinero maldito! ¡Nos vemos mañana! ¿No quieres? ¿No quieres?